Los maestros que trabajan en la Escuela de Comercio II fueron citados al Ministerio Público para declarar sobre lo que ocurrió en la manifestación del pasado miércoles que dejó a más de 10 estudiantes heridos tras ser arrollados por un vehículo en la Calzada San Juan. A las 9 de la mañana de este viernes llegaron todos los profesores de la Escuela de Comercio II a la sede central del Ministerio Público, tras la citación realizada por la Fiscalía Distrital Metropolitana. Esto como parte de la investigación del caso de la protesta del miércoles en la Calzada San Juan, donde resultaron más de 10 estudiantes heridos tras ser arrollados por un vehículo. Hoy vamos a atender el llamado que nos hace el Ministerio Público para averiguar de qué se trata el llamado que nos hacen, nada más. ¿Cuándo les notifican que tienen que venir a dar las declaraciones? Ya nos informaron que tenían que hacer acto de presencia el día de hoy. ¿Qué Fiscalía es? Ahorita les digo, estamos en la Metropolitana de Investigación, UPI 5. Se espera determinar cómo fue que se originó la protesta y quién fue el responsable de arrollar a los menores. Los profesores indicaron que cooperarán para esclarecer este caso. ¿Van a declarar lo que pasó ese día, me imagino yo? Sí, lo que cada quien tiene conocimiento de la situación. ¿Actualmente sabemos que no hay clases en el instituto por este suceso? ¿Es así? Eso depende de los padres de familia, si llegan los estudiantes o no al establecimiento. ¿Ustedes están allá en el establecimiento? Nosotros tenemos que estar en el establecimiento. Exacto. ¿Cómo se ha sentido el ambiente tras este suceso? Es un proceso en que una menor de 15 años está hospitalizada todavía. Estoy lamentable porque nunca pensamos que se fuera a dar una situación así. O sea, nunca nos imaginamos. El día que llegamos, llegamos normal a trabajar y nunca nos imaginamos que fuera a suceder algo tan lamentable. Esta situación es parte del proceso de investigación, aseguraron autoridades del Ministerio Público.